¡Buenos días! ¿Cómo están? Bueno, nosotros estamos aquí. No acabamos de despertarnos, de hecho, no me van a creer. No pude dormir toda la noche por dos cosas. Una que estaba súper emocionada y otra que no quería que la alarma, que no nos despertara el teléfono. La alarma no nos despertó porque decía, weekdays, o sea, decía, solo nos despertaría de lunes a viernes, es sábado, y pues sí. Si no fuera porque Héctor se desperta a las 7, 6, oye, ya son las 7 y yo, shuuu, porque a las 8 tenemos una actividad. Entonces, rapidito nos levantamos, nos cambiamos, y ahorita acabamos de desayunar, pero ya nos vamos a ir, obviamente traemos nuestras propias cobijas, ya nos vamos a llevar al carro, y sí, estoy súper emocionada. Miren, ya que me estaba aportando Héctor, pero ya tenemos algunos minutos, y aquí amanecimos en Paige Orisoma. Y sí, allá de hecho está el dam, que es donde pasa mucha agua, y aquí están otros hoteles. Y de hecho ayer estábamos haciendo como con nuestra búsqueda, que era Paige Arizona, cuánta gente había, las estadísticas de crimen, y sí, entonces les tengo que decir, aquí en Paige Arizona hay como alrededor de 7,000 personas, y también lo que pude averiguar es que de hecho se hizo, no se llamaba Paige, antes no se llamaba Paige Arizona, creo que fue nombrado después de una persona, o algo así que se llama John Paige. Entonces, pero antes de eso, cuando estaban construyendo, o en la construcción del dam, de la presa, hicieron este lugar para que las familias de los trabajadores y los trabajadores vivieran aquí. Entonces, todo empezó en el 1900, no me acuerdo qué año, pero yo sé que terminaron la presa en el 1959, 1960, fue cuando oficialmente se hizo como que una ciudad donde todos vivían, y eso y el otro, poco a poco se fue haciendo un lugar turístico, y ahora vienen alrededor de 2 millones a 3 millones de personas al año. Entonces, sí, ahora lo más que se ve aquí, y también lo que leí, es de que de hecho tienen un alto índice de desempleo durante los meses de octubre, después de octubre hasta mayo, porque es cuando no vienen tantos turistas, porque los turistas usualmente vienen en mayo a octubre. Digo que vamos a ir a los Antelope Canyons, y de hecho los Antelope Canyons solo tienen 30 años, o sea, tienen bien poco de que han estado allí, y voy a enseñar, están preciosos, y les puedo decir que estos fueron creados por agua que traía, que venía con mucha fuerza, y que venía con rocas, que básicamente poco a poco fue creando estas rocas, se pudiera decir. Pero sí, entonces está súper, súper, ok, pues sí, están súper bonitos en, I can't wait. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí llevamos al Worseshoe Band, que es uno, algo que se llama en la lista de Héctor y Hacer. Y pues ahí te van a ver, está súper bonito, bueno, en las fotos que hemos visto. ¡Suscríbete al canal! 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 hecho realidad o sea de donde quiera que nos paremos a tomar fotos y miran súper increíble y obviamente no estamos tomando fotos estamos viendo y o sea el tamaño de la roca en frente de nosotros que viene siendo como una roca de arena como les he dicho está grandísima o sea súper grande se mira de mentiras ajá y allá abajo creo que se puede hacer kayak porque hay varios como barquitos miren